Ya se conoce el nombre de las ganadoras del concurso de dibujo de las agendas escolares de San Sebastián de los Reyes. Se trata de un certamen anual que organiza la Delegación de Educación en coordinación con el Departamento de Educación Plástica y Dibujo de los Centros de Educación Secundaria de la Ciudad. En esta ocasión no cabe duda del elevado nivel artístico y creativo que han alcanzado todos los participantes por alzarse con el premio de ser la portada de la agenda escolar y las guías educativas correspondientes al curso 2020-2021. Los trabajos son muy variados de distintas corrientes artísticas. Podemos encontrar algunos más modernistas, algunos más clásicos, y en los que todos podemos ver alusiones, ciertas trazas sobre las diferentes modalidades y áreas que aprende uno a lo largo de la etapa educativa. Había menciones a la ciencia, había menciones a la historia, había menciones al arte, y todos ellos por lo cual son muy completos y dignos de poder estar en cualquiera de las portadas y ser finalistas. La participación ha sido muy elevada y de entre todos los trabajos presentados por los alumnos de los institutos se seleccionaron 13. Finalmente, las ganadoras han sido Valeria Díaz, del Instituto Joan Miró, primer premio y portada de las agendas escolares. Isabela Giovanna Parejo, del Instituto Julio Palacios, segundo premio y portada de la Guía Electrónica de Recursos Educativos, Sanse Educa. Y Yuliana Ivanov, del Instituto Juan de Mairena, tercer premio y portada de la Guía Electrónica de Recursos Lúdicos, de Ocio y Tiempo Libre, Game Sanse. La entrega de premio se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, con la presencia del alcalde Narciso Romero y del vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero. Tras el verano tendrá inicio el curso escolar, que contará esta vez con el talento creativo de estas jóvenes artistas plasmado en las guías y agendas escolares.